¿Por qué a los delincuentes no los agarran? ¿Por qué a este chico que tiene el brazo roto lo vienen a atropellar y a perseguir? ¿Por qué? A ver, señor de la municipalidad, ¿qué está haciendo algo malo? A ver, al que trabaja, al que se caga de hambre, lo vienen a perseguir ustedes. Todos los delincuentes sueltos, país de mierda. Al laburante lo reprimen, al laburante lo persiguen. A las comunidades originarias, a las comunidades originarias le robaron la tierra. Y acá está la municipalidad, pintado, pintado el gobierno de mierda este, pintado. Así estamos. Claro, reprimen a los pueblos originarios para robarle la tierra por el litio. Acá, un pobre trabajador, con el brazo roto, viene la municipalidad, mira. A ver, qué cara me haces, a ver. Ay, pobre víctima vos, pobre víctima, pobre víctima. Mira, tiene el brazo roto, no te da vergüenza. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Dictadores, esos son, usan el poder del Estado para perseguirnos nomás. Acá estamos el pueblo unido. Ya basta de atropello, ya basta de choreo. No son funcionarios, son delincuentes, delincuentes. Por eso estamos acá, protegiendo a los pueblos originarios, a los trabajadores, a la gente de bien. Eso es lo que estamos acá, no somos de ningún partido político. No somos ni de izquierda, ni de derecha. Somos simples vecinos que estamos cansados del atropello de estos delincuentes que dicen que son del Estado. No son ni del Estado, no representan ningún partido político. Son vil y criminales. Eso es lo que son. Y como siempre, como siempre, a la persona honesta la persiguen. A la persona honesta le mandan a la municipalidad. Usted se pone un comercio, le caen 40.000 inspectores. ¿O no? ¿Quién se puso un emprendimiento? Te funden, te funden. Acá está hecho para que el delincuente triunfe nomás. Y claro, si él vendería droga, estaría tranquilo, ¿no? Porque les paga la coima, ¿o no? Pero claro, como no tiene plata y vende artesanía, lo corren. Mira, tiene el brazo roto. Trabaja para comer. Recién me corrieron de aquí, de la peatonal me corrieron. Lo corren de todos lados, pero ahí están todos los delincuentes sueltos, ¿no? Eso es lo que les importa, la coima, la coima. Para eso están los municipales, para la coima, la coima. Como el político.